Ok, pongo Mario Party, obviamente, ¿no? Ok, ¿de 10 rondas? Ah, mira, 10 rondas, nice. Es lo más bajo que se puede. Ok, pues entonces sí. Speed run, aquí no, speed run de Mario Party. ¿Quieren ponerle que sí o que no? Sí, es la primera vez, en realidad. Es que sí, es la primera vez. Bueno, ay, mierda. ¡Ay, Conter! ¿Tienes dislexia en la mano? ¿Qué mierda? Estaría bueno una track card de unos 20 rondas, ¿eh? Ay, Dios. Extensible. Casi navíos ahí. Ey, ey, pero tenemos, tenemos literal título para YouTube. La partida más larga de Mario Party. Es que yo una vez hice uno que fue, eh, no apague stream hasta ganar sola en 4 Battle Royales. Ah, sí, sí me acuerdo de eso. Estuve 20 horas, pero a ese video le fue bien en YouTube. Pero me quedé medio perdón. ¿20 horas? ¿De guatafajo? ¿Cuántos guas? Warzone, PUBG, Apex y Fortnite. Ah, la mierda, Warzone es bien complicado. Pero tenía que ganar a seguidas, no recuerdo. No, o sea, te podías cambiar de juego cuando ganabas, pero en Warzone quedé en segundo lugar como 3 veces y después ya gané después de 8 horas. En PUBG también estuve como 6 horas, güey. En Fortnite estuve 40 minutos y en Apex 2 horas. ¿2 objetos? Ah, esa cosa nunca me ha salido. ¿Pero te hagas? ¿Cómo? Pero nadie tiene nada. Ah, eso es un objeto que le va a... O sea, supongo que luego la puedo usar más adelante. Sí, lo va a usar después. Vamos, va a usar. Qué feo, ese personaje está horrible. Déjame en paz, está bien chingón. Está madre. El mono ese de mierda. El puto mono ese. Le toca el mono de mierda. Miren, 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 no sabes ni pegarle, miren. Ah, jajajajaja. Eh, latino, oye, le tocó un estrés. Era parte de mi plan, muchachos. No, pero la tubería es puta mierda, o sea, porque es random. El truco de esto es dejar cargando, miren, miren, miren. No, ahí vas, ahí vas. Ah, buen truco, buen truco. Uno, dos, tres y cuatro. Wow. Memoriza las imágenes. Ah, ya. ¿Cómo? Los todos se giran y debemos de ver cuál es el que está mal. Significan, hay dos iguales. ¿Quién es quién? Yo soy el mono, muchachos. Yo soy el Josh. Yo soy la tortuga de mierda. ¿Juegos mentales, juegos mentales? Se me trabó, se me trabó. Se laggeó. ¡Oh! No, no. ¡No! Me trajo un huevo. Se me está trabando, es normal. Oiga, tenemos internet de mierda, creo, ¿eh? Son las conexiones del Mario Padre. Chingo a mi madre, siempre pasa eso. ¿Quién le está hosteando? Yo. Es que no tenemos cable de internet para el Switch todavía. ¿Qué? Pero... ¿What? ¿Qué? Oh. Puta, no me acuerdo si era la tortuga o la piedra. No. ¡No! ¡Suari! Amigo, ¿cómo suari? ¡Es mal inteligente! Yo lo seguí, yo lo seguí, güey. Es que las preguntas... No sabes qué iban a preguntar, ¿eh? No sabes qué iban a preguntar. Ok. Sí, es que... ¿Qué preguntan? Esa es la cosa. No me jodas. Pues soy un tarado. No sé, no hay forma. No. ¡No! ¡Mierda! ¡Suari, hijo de puta! Tengo que... Sí, pues minijuegos. ¿Qué espera, Suari? Mira, de aquí no, no gano nada, güey. Lo hago yo. Ya sé. ¿Por qué voy primero? Porque Suari compró cosas, entonces ganó, pero tiene el mismo dinero que tú. Pero ya tiene... Tiene tres objetos, el cabrón. No me alcanza la estrella. Te va a tocar ocho, no te preocupes. Que no me toque diez. No, ma... ¡No, Suari! ¡No! No puede, no puede igual. Por eso. No, no puede. Por eso no puede. Vete para el otro lado. Pues ya vete para arriba, ¿no? Vete para arriba. Hay trébol. ¡No! Preferí ir al rojo. Uy, evento. Pero voy a mover a la puta. Ok, vamos a ver. A ver qué pasa. Sí, la voy a mover porque va a tocar la campana, güey. Me había asustado. ¿Qué es eso? No sé qué hay que hacer. Ah, no, es para él. Acelerar es para la cinemática. Ah, mira, ahora sí funciona la flecha, Suari. Ah, claro. Ahora sí puedes ir por abajo. No, güey. Ah, ah, nada. Y ahora Vicky está como a 300 bloques. Igual soy... Cierra. ¡Atento! ¡Puto! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Con permiso, Yoshi, con permiso. Yo confío que la tienda portátil es meta, ¿eh? Mira, traigo verdeando. ¿Quién eres, Shadow? Se vio un video ayer de Mario Party. Shadow entra de caridad de Mario Party. Me da curiosidad que... Shadow entra de caridad de Mario Party, la verdad. Shadow entra de caridad de Mario Party. Quiero ver cómo funciona. Te llevas a una tienda. Ah, no es portátil. Te va a transportar a una tienda, pero no sabes cuál. ¡No! No puede ser. No, man. No puede ser. No, es que aquí no siempre gana Mario Party. Odio. ¿Qué? 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 No, no, no. Qué juega de mierda. Qué juega de mierda. A ver, está Suan y otro equipo. Es imposible que perdamos. Literalmente, Suan y nos acaba de ganar a todos en el minijuego. Pero esa inteligencia, necesitamos habilidad. No, ¿por qué te...? Ah, ok, ya entendí. Si lo sueltas, te sueltas, literalmente. Pues sí, va. Suéltate. O yo me suelto. ¡Pero estamos perdiendo! ¡Es una práctica! Se me trabó, ¿eh? Si me caes, porque me dio lag, te lo juro. Dale. Agárrate bien, mono, parado. Espera, Tilik. ¡Ay, Llega, 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 Llega. ¡Qué mono imbécil! ¿Quién está ajusteando a esta esposa de la mierda? ¡Pero me ha molestado! ¡Ay, Dios mío, este mono! ¿Quién es el puto pobre que está ajusteando? Des mi dinero. Eres tú. Contra, eres tú. Ok, ok. Igualmente, no hay excusa. Míranos. Ojalá si este mono lo hiciera igual. ¡Vamos! ¡Vamos! Le hicimos genial al último, ¿eh? Le hicimos muy bien. Y siempre positivo, me gusta. Siempre positivo. La hicimos gol, pero es que ya, Gigi. ¿Puedo ser muchísimo mejor? ¿A dónde chotamos? ¿Qué es esto? ¿Qué? Te van a dar monedas. ¡Ey, puedes acumular monedas dando vueltas en ese círculo! ¡No, güey! ¡Oh, güey buena! No, pero... ¡Ah, no mames, sí! Ah, sí, es que es el inicio, es el inicio, es verdad. Volvió al inicio, gente. ¡Fantasmón en el ring! Chicos, ese es por mirar, ese es por mirar. ¡No, es una mierda! ¡Nos va a ganar! ¡Nada, perdimos, perdimos, perdimos. ¡Avanzar! Deja que debate para que practiquemos más. Deja que debate para que practiquemos otra vez los tres. ¡Sepárense, sepárense, sepárense! ¡Sepárense, sepárense, sepárense! ¡Es que le hacía un rato! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, me la guía, hermano! ¡Why are you running? No, es imposible, es imposible, güey. Sí se puede, creo, güey. Te lo juro que no, te lo juro que me ganaría alguien que acaba de instalar ese juego. O sea, ganaría alguien que acaba de instalar ese juego. Ok, me está quitando mérito, me está quitando mérito. Bueno, 5 y 2. ¡No, ya, ya! ¡Chúpame la verga! ¡Ah, le metió turbo, le metió turbo! ¡No, ¿qué es eso?! No tengo idea. ¿Me van a comer? ¡Ay, no! ¡¿Qué?! ¡Ah, moneditas! Está bien, está bien. ¿Yo cómo iba a saber que me quitaba dinero? Yo vi un signo de admiración y pensé que iba a ser cambiado. Espera, ¿te pasó algo? ¡Míralo, míralo! ¡Le pega a las mujeres! ¡Vete al otro lado, vete al otro lado! ¡Me estaba! ¡¿Qué?! ¡Qué puta! ¡Ya! Ok. ¡Le pega a las mujeres! ¡Nada, gana! Una vez en la vida, Diosito. ¡Nunca te pide nada! ¡Carga, carga, carga! ¡Nunca te pide nada! ¡Caí un 70% de que le toque algo malo! ¡Apúrate! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Qué hermano! Carrusel espeluznante. Me aplastó este hijo de puta. ¡No! ¡Vamos rápido! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡La cagué! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Alan, oye, oye! ¡Está al límite! ¡Está al límite! Ahí viene el juego de Wario. Ella empieza con cinco puntos de extra por agarrar el Wario. ¡Ah, pinche Vicky! ¡Oh, qué fío! ¡Listo un programa en televisión! ¡Pinche Vicky! ¡Así es, mierda! ¡Ah, tengo que ir a encontrar salida! ¡Mierda, me ganó el Yoshi, hijo de puta! Yo copié a Counter, literalmente. ¿Dónde se detendrá? ¿Este es predecir o qué? ¡No, pero le piqué! ¡Te lo juro que le piqué antes! ¡Qué puta cagada! Pero ahí solo... O sea... ¡Urídate! ¡Ey, ahora! Counter va a tener al Wario, pero si alguien lo pasa... Si tú pasas a Counter, se va al Wario contigo, porque es una arrastrada. A seis casillas, ¿eh? Es imposible que no le toques. Usa tu objeto aquí. ¡Son seis! Ya está, Gigi. Gigi, le va a tocar... ¡No! ¡What the fuck! Güey, ¿por qué yo no tengo esta suerte, cabrajo? Dale, dale, cierra. ¡Dale! ¡No, le pegué! ¿Cómo que yo troll? O sea... ¿Qué hacen? ¡Están trolleando! ¡Stop trolling! ¡Predí! ¡Ahora! ¡Wow! Tenía que bajar más. Tenía que bajar más. En las esquinas no le podemos dar. ¡No! 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 Me hagan de hacer un puñetazo si va a usar. ¿Por qué? ¿Por qué seguro? ¿Qué te pasa? Pobrecito. Ataque al atardecer, tío. ¿Quién fue en solitario? ¿Deleje a Bill? Hay que esquivar. Ah, fácil, mira. ¿Esquivamos o qué? ¿O así? No mames. Me quiere matar. Adiós. ¡Sueven! ¿Por qué siempre cuando...? Dale, Counter, Counter. Lejos, 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 lejos. Sí, sepárense. Lejos, lejos. Que elija uno, que elija uno, que elija uno, sí o sí. Hermano. No. Es que... Si lo trae, trae. Algo de... Ay, no, ¿qué es esto? ¡Ay, ya! ¡Esto es muy divertido! No, a ver. Dale, dale, está bueno. Elige un bloque para ir creándote un camino. Sí, pero si repites, nadie avanza. ¿Qué? A ver. No, somos unos crones. Dijiste en medio. Dijiste en medio, tonto. Mentí, mentí, mentí. La juventala, la juventala. Obviamente no van a elegir el de tres, ¿verdad? Elijo en medio, sí. Elijo en medio, sí. ¡Avisé, Counter! ¡No! Oigan. Aquí no. ¿Qué no pasa? Esto siempre gana Swaring, ¿eh? Elijo abajo, elijo abajo, elijo abajo. Ok, yo también abajo, yo también abajo. ¿Qué? ¡No! ¡Yoshi de mierda! ¡Ah, bueno! Piense en qué va a elegir Swaring. Piense en qué va a elegir Swaring. Elijan eso. Voy a elegir esto, voy a elegir esto. Bien, deténganme a Swaring. No mames, con... Ah, no, no, no. ¡Eh, what! No me servía ese. No, no te servía, pues. Mira qué te sirve. ¡La puta madre! No, Vicky, no. ¡Ay! Ok, ok, ok. Eh, esta es mi victoria, esta es mi victoria. Bien. No, ganó a Kino. ¡Ay, qué estúpido de mierda! Le damos focus en... Hicimos focus en Swaring, güey. ¡Ojo! ¡Suerte! Suerte mala. Suerte mala. Bueno, fue la menos mala. Fue la menos, sí, fue la menos. No lo uses de chill, güey. Si te caemos bien, no lo uses. No me cae bien. ¿Cuántos son? ¿Para qué? ¡Puta madre! No jodas. ¿Cómo va a salir uno? ¿Están de acuerdo, güey? No es normal. Esto no es puta, es normal. ¡Ay, nos dice que le regalaba una estrella en la ronda 1! ¡Toda la suerte que yo tenía en mi vida, se la llevó Konter, güey! ¡Aquina también, te salve! ¡Rip! No, no, queda una más, ¿no? No, no, es la última. Queda minijuego. Creo que ya ni siquiera hay minijuego. No, sí hay minijuego, ¿no? Sí hay minijuego. Es un minijuego. No, te creas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Güey, güey, 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 bruh, 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 bruh! ¡No mames! ¡Estoy con tres putos monos contra otros tres monos! ¡Cuatro son cuatro! ¡No estoy con dos monos! Son cuatro. ¿Qué es eso? Me dio lag, güey. ¿Tienen ganas de ser quien ganó? Ok, a ver. Primero, ¿y los premios de consulencia? Ahorita los dan, ahorita los dan. Tranqui, tranqui. Ahí luego viene Konter, ahí voy avanzando. ¡Mero no avansí una vez! ¡Avanzo más! Tenías todo suerte para avanzar. Hermano, Suarin comenzó abajo y ahí se quedó, ¿eh? Tipo. Ok, a ver. Bonificación. No, güey, me va a ganar Suarin. ¡Vamos! ¿Quién diría? Mira, ser malo tiene sus ventajas. No. Sí, dieron de minijuegos. Ok, ¿aquí no? ¿Counter, no? ¿O aquí no? Ah, los dos se pasaron. ¿Pero quién tenía más dinero? No, ganó Counter por dinero, ¿no? No, ¿quién tenía más? ¿Cómo que gané? ¿Quién tenía más? ¡Gané! ¡No! No, gana Counter, ¿no? ¿Quién tenía dinero? Ganó, yo creo. ¡Tenía más dinero, aquí no! ¡No, güey! Sí. No mames, dicen que no tienen suerte. ¿Empate? ¡Ah! No, se ganó aquí no. ¡Vámonos! ¡Ey, ¿por qué me robaron todos, hijos de puta? Es verdad, te robaron. ¡Miren eso! ¡Me robaron cinco veces! Por el dinero me ganó Suarin. ¡Cinco! Bueno, Gigi, el muchacho es muy traído. ¡Gigi! Muy buena, fue buena. ¿Cómo me salgo ahora? Acá no hay foto final, y acá literal acaba así ya. Sí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye! Hermano, estoy jodida. Necesito una limpia.